El presidente de la República tenía estimado su arribo a la ciudad de Pasirena cerca de las 12 horas aproximadamente. Hubo un problema climático que hacía o que generaba el nuevo traje del avión. Después, finalmente, se llevó al hotel Dimo de Almagro, esto es la avenida Francisco de Aguirre, con la intercesión prácticamente al frente del PAD. Se bajó, roció el protocolo, recibió y atendió y escuchó a algunas personas que estaban haciendo algunas manifestaciones en el marco justamente de una demanda del registro civil. Posteriormente, ingresó y cerca de las 14.30 aproximadamente ocurre el incidente. Este incidente que ha sido hoy por hoy en notación nacional, como dice yo, desde la perspectiva del sufrir, de la vulnerabilidad, precisamente de la necesidad del cierto. En este minuto, el mandatango aún pertenece en la dependencia de la nación provincial. Ya. Y muchas manifestaciones en el frontis de esta... Esos son los ruidos que se escuchan alrededor tuyo. Son manifestaciones en contra o a favor del presidente afuera de la delegación presidencial. A favor y en contra. Ya, dividido. Hay manifestaciones en el marco, por ejemplo, de la vivienda, de la seguridad, de los campamentos. Hay que contextualizar que tanto Coquismo y la Serena tienen un gran número de campamentos, no solamente por ejemplo en el sector de las compañías. Y en Coquismo, también en los extremos de la arrinconada, un sector de la parte alta. Bueno, en el contexto de la seguridad ocurrió el hecho de que, lamentablemente, un instituto que está detenido hace 31 años fue detenido por Carabineros luego de lanzar una piedra al presidente de la República. Y obviamente que esto es bastante, bastante grave en el marco justamente de la seguridad del mandatario. Leonardo, ¿se sabe quién es esta persona? ¿En qué motivación tenía? ¿O solo se sabe que es un hombre de 31 años que está detenido? Se sabe que es un hombre de 31 años que, lamentablemente, bueno, él lanzó la piedra, no hay mayores antecedentes hasta este minuto, porque esto ocurrió hace pocos minutos atrás, aproximadamente 30, 35 minutos. Decir que este hecho, lamentablemente, vulnera su seguridad. Él normalmente rompe los protocolos, ¿cierto? Se ha visto que él constantemente se está relacionando con la gente, pero hoy por hoy quizás va a tener que haber un replanteamiento respecto a su seguridad y a los alcances justamente de lo que él determine al momento de acercarse a las personas. Y este hecho, ¿puntualmente cambió la agenda del presidente en Coquimbo o va a continuar tal cual estaba pronosticada? A ver, de alguna forma cambió porque había un punto de prensa. Ese punto de prensa estaba fijado prácticamente después de todos los cambios a las 15, 15, 30 horas. Se levantó el punto de prensa, no hay punto de prensa. El presidente permanece aún en esta dependencia gubernamental. Él tenía fijado, digamos, trasladarse al Hospital San Pablo de Coquimbo, acercarse a este hospital principalmente por alguna temática de salud y posteriormente trasladarse a un sector con el sector de los pescadores, que es el sector de Peñuelas en Coquimbo, relacionarse con los pescadores, con gente de emprendimiento. Todo eso ha sido consergado durante todo este transcurso de la jornada. Habían varias jornadas, varias actividades que él tenía en mente, de acuerdo a la agenda justamente. Y precisamente había un malestar haciendo el contexto con el alcalde de Cuña, por ejemplo, que él, de acuerdo a los medios de prensa y a los anuncios que se habían hecho, él tenía comprometido, el presidente tenía comprometido, de acuerdo a los anuncios que se habían dado, una visita de Vicuña y se enteraron hoy por la prensa de que esta visita no se va a... A realizar. Claro, no se va a realizar entonces, ya. Exactamente. Hay un grupo aproximadamente de unas 1.500, 2.000 personas que permanecen con banderas a favor del candidato, del presidente y también alusivas justamente a demandas que dan a entender justamente un malestar, no solamente de lo que está ocurriendo en el país en materia de seguridad, sino también en el marco de lo que pasa, por ejemplo, con la primera Dominga. Vemos carteles tantos a estas situaciones. Por ejemplo, el comité de estafados de vivienda hace un anuncio, por ejemplo, a la no pedofilia. Hay un sinnúmero de situaciones que enmarcan justamente esta situación que hace permanecer al presidente y que este comité político que él predice en esta jornada justamente está extendido más de la cuenta de acuerdo a la agenda y a la programación que había determinado. Se dice, o por lo menos así lo informa Radio ADN, que básicamente el piedrazo cae o es lanzado en medio de gritos en contra de lo que sucedió por el quinto retiro. ¿Tú tienes la misma información? Alusión a eso sí. Se hace mención justamente al tema del quinto retiro. Justamente también hay un malestar de la ciudadanía en torno a esta situación. Hay que hacer un contexto que en general esta región normalmente le dio un importante apoyo, no solamente al presidente, en el entonces candidato, sino también a diputados y parlamentarios del mismo sector. Por lo tanto, hay una preocupación en torno justamente a lo que va a pasar justamente, como les decía, con la seguridad, con las problemáticas sociales, con el tema hídrico, que es un tema muy, muy grave. Y claro, que se ha extendido cerca de ya 14 años. Entonces, hay varios problemas. Había una duda también respecto al consejo regional, al consejero regional, porque durante el transcurso de la mañana no se tenía noticias si ellos iban a participar justamente en este comité político. Entonces, había varias interrogantes en torno justamente a los autores políticos de la región de Goquimbo y también respecto a la seguridad y a los problemas justamente que afectan a la región. Leonel Silva, muchísimas gracias por toda la información desde La Serena, tú que estuviste presente en esta agresión, la presidenta. Así que muchísimas gracias por entregarnos toda la información. Que tengas una buena semana.